Si dependiendo del valor de X, uno sabe si eso se dispara hacia el infinito o si eso va hacia algún número. ¿Cómo hace uno para probar? Fácil, uno va a esta estructura y pone números, como lo dice ¿dónde? Como lo dice acá. Entonces voy a poner el siguiente número. Digamos que X vale... es más sencillo en el universo, ¿X vale qué? 1. Miren lo que pasa si X vale 1. Pónganle cuidado si X vale 1. Si X vale 1, tengo esta suma. ¿Uno a la qué? ¿Uno a la N? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces empiezo. ¿Uno a la cero? ¿Uno? Más. ¿Uno a la dos? Ahí no metías. ¿Uno a la uno? ¿Uno? Más. ¿Uno a la dos? ¿Uno? Más. ¿Uno a la N? ¿Uno? ¿Lo ven o no? Joder. Esto es una suma de bonos tan impresionante que yo ya no sabe cuántos que va a dar esa ¿qué? Esa barra. No, pero nosotros sí sabemos cuánto va a dar. Eso es lo más chévere. Que incluso aunque esté sumando hasta infinito, yo ya sé cuánto va a dar eso. ¿Cuánto va a dar eso? No, uno más uno, dos, más uno, tres, más uno, cuatro, más uno, cinco. ¿Cuántos unos sumé? N unos. O sea que eso va a dar N. ¿Sí o no? El primer uno, uno. Como N vale dos, entonces pongo otro uno, van dos. Como N vale tres, pongo otro uno, uno más uno más uno, tres. Si pongo otro N que es cuatro, entonces pongo otro uno. Uno más uno más uno, cuatro. Casualmente el N termina coincidiendo con el qué? Con el número que da la suma. Es solo suerte. ¿Sí lo peñan o no? O más o menos. ¡Ey, me madre! Entonces, esto da N. Más uno. ¿Ah? N más uno. ¿N más uno será? Si N comienza desde cero. Por ejemplo, si tiene uno a la cero, uno a la cero. Ah, N más uno, sí, sí, sí. N más uno, pues, más cero, cinco. Oiga, N más uno, claro, porque el primer término, que es el que está con cero, no está en trivial. Sí, sí, fresco, no os preocupéis. Lo único que es cierto es que, miren, pasa algo. ¿Hacia dónde va N? ¿Cuál es el último valor de N? Infinito. O sea que esta suma cuánto da? Infinito más uno. ¿Cuánto es infinito más uno? Infinito. Infinito. O sea que esa suma es infinito. No, infinito más uno no es infinito. No es infinito más uno. Infinito más uno es infinito. Infinito más mil. Infinito. Infinito más un millón. Infinito. Infinito más infinito. Dos infinitos. Eh, infinito. ¿Sí? No, pero, oigan, no, no, no se rían de eso que es bien interesante. Infinito al cuadrado, yo sé, infinito. 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 ¿Estamos o no? Hay algo interesante, conocen a un matemático que se llama George Cantor. Bueno, allá sí hemos hablado de Cantor, ¿no? George Cantor, o Cantor, a veces le dicen los expertos, es un man que descubrió que aunque el infinito es una idea que está por ahí volando en la mente, hay infinitos más grandes que otros. Oye, Tomás, sí, profe. Hay infinitos más grandes que qué? Que otros. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno, uno cuando hace matemática le dice, no, pues infinito, ¿qué es el infinito? Una idea. Una idea de algo muy qué? Muy grande. Pero uno no sabe cuánto es infinito. Pero luego sale un guache que dice que hay infinitos más grandes que qué? Que otros infinitos. Bueno, entonces da infinito. ¿Estamos de acuerdo? Como este es el número más pequeño que puede poner, ¿cierto? Porque si ya pongo el 2, pues va a dar otra estructura. Si pongo 3. No, 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 no. Me va a matar la cabeza con eso. Ah, con ejemplos, ¿eh? No, 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 no. No porque no es ejemplificar eso. Es contar. Y se pone difícil. Lo único que no puede hacer es lo siguiente. Lo que no le puede decir a la gente es lo siguiente. ¿Ustedes saben, se acuerdan de los números naturales? Números naturales. Profesora, números naturales. Bienvenida a este juego. Sí, sí, vos. Números naturales. Los números naturales son el 1, el 2, el 3. O sea, los primeros que a uno le enseñan. ¿Estamos de acuerdo? Pero son enteros. Es decir, no tienen decimales. No, no es el 1,1, el 1,45, el 2,3. No. 1, 2, 3. ¿Hasta qué? Hasta infinito. ¿Sí estamos? Pero resulta que cuando uno los pinta... Pintémonos aquí como en una recta. 1, 2, 3. ¿Y se van hasta dónde? Hasta el infinito. Pero resulta que los matemáticos conocen conjuntos más grandes. Por ejemplo, el conjunto de los reales. ¿Qué hace el conjunto de los reales? Llenar estos huecos. Porque en los naturales, como no existen 1,5, en los reales sí qué? Sí existen. Entonces uno empieza a llenar qué? Huecos. Y la pregunta es... ¿Cierto? ¿Cuántos elementos reales hay entre el 1 y el 2? Infinitos. ¿Ok? Infinitos. ¿Cuántos elementos hay entre el 2 y el 3? Infinitos. Entonces lo que hace el hombre es como un conteo de infinitos de los reales, ¿sí? Respecto al número de naturales que ha contado. Que también son qué? Infinitos. No, entonces entonces no es trivial. No es que yo lo haga a mano y sale. De hecho, cuando Cantor planteó esas ideas, todos los matemáticos le dijeron como... Eso es pura qué? Carreta, eso no tiene sentido. Creo que eso nos llamaban matemática tras infinita, si mal no estoy. Y eso está asociado a una cosa que en matemáticas llaman los expertos, el alef de un conjunto. Pero ¿sabes qué? No voy a hablar del alef de un conjunto. ¿Sí estamos? Es que si les digo eso me voy de la idea. Y la idea mía es la conjetura de qué. ¿He hablado de la conjetura hoy? ¡Coño! Entender la conjetura es mucho más que leer un libro y decir que yo ya entiendo la conjetura. Obviamente yo puedo entender lo que plantea. Pero lo que yo quiero que entiendan ustedes es que demostrar la conjetura es una obscenidad. ¿Es qué? Difícil. Y les estoy poniendo un ejemplo bastante, 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 ¿qué? Light. Comparado con la conjetura que es una completa qué. Bestia criminal. Pregunto. Más o menos. Si pongo una suma de infinitos 2, me va a dar infinito. Si pongo una suma de infinitos 3, me va a dar infinito. ¿Sí estamos? Pero resulta... Claro, porque de pronto no lo notan, pero si pongo, por ejemplo, 2. Entonces me va a quedar 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2. Y entonces miren que los términos que van apareciendo empiezan a ser cada vez más que... Más grandes. Esto es un 1, esto es un 2, pero esto ya es un 4. Y si pongo un 3, perdón, un 2 a la 3, entonces esto ya es 8. Y entonces cada vez los términos se van haciendo más que... Más grandes. Así que esto se va yendo cada vez más rápido, ¿hacia dónde? Hacia el infinito. Pero no todos los números que yo ponga aquí como X van a hacer que esto se vaya hacia dónde? Hacia el infinito. Hay números que no lo hacen. Hay números que hacen que esto se vaya a qué? Hacia 0. Es decir, que los términos que voy poniendo cada vez son más qué? Más pequeños. Más pequeños. Más pequeños. Y más pequeños. Esos números son los fraccionarios. Si yo pongo un fraccionario ahí y lo elevo al cuadrado, voy a producir un efecto muy interesante. Lo voy a identificar para que quede claro. Entonces, ¿puedo borrar? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto, 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 esto. Porque ya me saturó y solo dejo lo importante. ¿Qué es lo importante? Esta vuelta. Ahora miren este X. Pilas, miren este X. Voy a suponer que X es un medio. Sí, que es el más sencillo del universo. Un medio. Eso en decimal es ¿cuánto? 0.5. O sea, el 50%. ¿Estamos? Entonces, miren. Esto va a 0.5. Pero ahora como la fórmula me dice que hay momentos en que hay que elevarlo al cuadrado. ¿Cierto? Entonces la pregunta es ¿cuánto vale X cuadrado? Que sería un medio elevado al qué? Al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Eso es. Un medio por un qué? Por un medio. ¿Sí? Pero hay algo brutal. Los fraccionarios se multiplican ¿cómo? De frente. O sea, que va a quedar uno por uno. Uno. ¿Y dos por dos? ¿Dos por dos? Cuatro. Así como dice el refrán. Los médicos también se mueren. Oiga. Cuatro. Eso da un cuarto. Pero entonces ahora miren lo interesante. ¿Quién es más grande? ¿0.5 o un cuarto? 0.5. 0.5. ¿Por qué un cuarto es? 0.25. Entonces resulta que cuando yo como un fraccionario y lo empiezo a elevar al cuadrado, se hace más pequeño que el número original. Y si ahora lo leo al cubo, se hace mucho más que pequeño. Y si lo leo a la quince, muchísimo más que pequeño. Entonces cada vez que voy sumando términos, se van haciendo más que. Más que. Más pequeños. Hasta que llega un punto en el infinito, cuando ya el número lo he elevado a la mil millones, pero como es un fraccionario, el número prácticamente se hace ¿qué? 0. ¿Lo pillan? En el infinito, como lo he elevado tantas veces, se va a volver ¿qué? 0. Por ejemplo, hagan una cosa. Si tienen calculadora, ahí rapidito. 1.5 elevado a la... ¿Qué le ponemos? A la 10. ¿Cuánto da 1.5 a la 10? ¿Van a ser en la mente 2 a la 10 también? ¿Cuánto da 1.5 a la 10? ¿Cuánto da la calculadora? ¿Tan? Ese celular muy lindo, que es magnífico, glorioso, que tiene WhatsApp, también tiene una aplicación que se llama calculadora, yo me acuerdo. Científica. ¿1 sobre 1.024? ¿Y ya en decimal cuánto da eso? 10,9,76. No, 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 lo quiero en fraccionario, potencias de 10 no quiero. Decimal, dígame cuánto. 0,30,9,76,56. Hasta ahí. Pregunto. Miren que cuando lo elevé al cuadrado se volvió 0,25, pero cuando lo elevé a la 10, 0,0000, tal. ¿Lo pillan? Así que si yo lo elevó a la 1000, 0,00, entonces cada vez se va acercando más a qué? A 0. ¿Sí lo pillan? Entonces miren lo que voy a hacer. Pilas, parceros. Pilas. Pilas. Pila lo que voy a hacer. Voy a coger esta ecuación a lo... Al menos fuera como los de ayer que me tenían la punta de heavy metal, pero eso suena como muy jazz, ¿sí o no? Yo no quiero. ¡Oiga! No, no, yo soy de música ruidosa. Volviendo al punto. Si ven que como x, yo decidí que x es fraccionario, entonces al elevarlo aquí a la n, y como n tiende a infinito, ¿qué va a pasar con este término? ¿Hacia dónde va este término? Porque miren que aquí era x a la 10, y dio esto. x a la 1000 da más pequeño, tiende a 0. Entonces si tengo x elevado a la infinito, ¿eso para dónde va? Aquí x a la infinito, ¿hacia dónde va? ¡No! Va hacia 0. ¿Por qué? Porque los x que estoy usando son, ¿qué? Fraccionarios. Y como los x que estoy usando son fraccionarios, estoy probando que eso se va hacia dónde? Hacia 0. Así que cuando yo use fraccionarios, o sea, cuando yo diga que el x es un fraccionario, voy a escribirlo así, en sus profesores que saben matemáticas lo dirían de una manera seria, yo ya no sé, estoy estresado. Entonces digo, ¿x es qué? Fraccionarios. O si quieren, lo digo así, ¿x es menor que qué? Que 1. ¿Está claro? Cuando x es menor que 1, esto no se va al infinito, esto se va a qué? A 0. Entonces miren, voy a decir que esto se va a 0. De tal suerte que en esa condición, la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de 1, ¿qué haría? De x a la n sería igual a 1 sobre 1 menos que n. Menos x. ¿Fillen que esto es? Qué bueno. Ven, disculpa. Tacho. Tacho. Eso como que se viene un concierto de Gedimental Bravo. Bueno, voy a continuar igual. Oigan, amigos, no los veo sorprendidos. Me encanta la cara de mi compañero de Ciencias Sociales con esa actitud. Uy, profes, esto es muy serio. Parce, esto es muy impresionante. Esto es muy impresionante, ¿por qué? Porque miren que, sin hacer la suma, miren que aquí estoy sumando desde n igual a 0 hasta dónde. ¡Hasta infinito! Pero yo sé cuánto da la suma. Si necesito ponerme a hacer la qué. Una por una. Miren, miren qué chimba. Supongamos que yo digo que eso es sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 medio elevado a la n. ¿Sí? O sea que voy a empezar a reemplazar 1 medio a la 0, 1 medio a la 1, 1 medio a la 2, 1 medio a la 3, 1 medio a la bla, 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 bla. ¿Me hago entender? Hasta infinito. ¿Cuándo voy a acabar? Nunca jamás. Pero la matemática tiene un poder tan grosero que me dice, ya acabé y ya sé cuánto da, sin ponerme a hacer 1 por 1. La respuesta es 1 sobre 1 menos 1 medio. Porque mire que aquí pongo ¿Quién? ¿Quién es x? ¿Y quién es x? Pues el que está elevado a la n. ¿Sí lo pillan o no? De tal suerte que esta suma infinita de 1 medio a la n me va a dar esta cuenta. ¿Cuánto es eso? 1 sobre 1 menos 1 medio. Eso es 2 medios. Menos 1 medio. Joder, me va a tocar bajar acá, ya no sé cuánto es en serio. No sé cuánto es en serio, va a bajar acá. No.